Sin identificar en la sede del Instituto de Medicina Legal del municipio de Tuluá se encuentra el cuerpo de un hombre quien fue víctima de un ataque sicarial ocurrido en la tarde de este martes 13 de noviembre en el corazón del valle. El asesinato tuvo lugar en inmediaciones de la carrera 19 con calle 35 del barrio Progresar a un lado de la carrilera en la parte posterior del lago Chilicote. Por allí se desplazaba el infortunado cuando individuos se le acercaron y le dispararon en repetidas oportunidades dejándolo tendido en el lugar. Las autoridades llegaron hasta la escena para realizar la recolección de pruebas y el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan el esclarecimiento de este hecho y la identificación de esta persona quien en el momento no portaba documentos.